Comunidad de Bosconia cierra vías a Bucaramanga y Barranquilla en protesta de jacés de agua piden al alcalde Edulfo Villar atender la crisis en lugar de enfocarse en campañas electorales. En una impactante muestra de descontento, la comunidad de Bosconia ha decidido cerrar las vías que conectan con las ciudades de Bucaramanga y Barranquilla, exigiendo la pronta solución a la prolongada jacés de agua que afecta el municipio desde hace más de 15 días. Los manifestantes sostienen que, a la falta del suministro de agua, ha llegado a un punto crítico y acusan al alcalde Edulfo Villar de desviar recursos destinados al proyecto de abastecimiento de agua hacia la campaña de su candidato Danilo. La crisis de agua en Bosconia ha desencadenado una serie de protestas y movilizaciones por parte de los residentes, quienes han visto deteriorar su calidad de vida a medida de que el suministro de agua se ha vuelto más esporádico. La comunidad se siente abandonada y marginada por la administración municipal, acusando al alcalde Villar de priorizar sus intereses políticos por encima de la necesidad básica de los ciudadanos. La decisión de cerrar las vías a Bucaramanga y Barranquilla se llevó a cabo con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y poner fin a la negligencia que, según los manifestantes, ha caracterizado la gestión de Villar. Los residentes de Bosconia claman una solución inmediata a la crisis del agua que ha afectado gravemente la vida cotidiana de la comunidad. Mientras Bosconia enfrenta la crisis humanitaria por falta de agua, la situación política y la percepción de la corrupción siguen cobrando relevancia en el municipio. La tensión entre la comunidad y la administración local persiste dejando en evidencia la necesidad de una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales para restablecer la confianza y bienestar de los ciudadanos de Bosconia. Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Super Hero Cesar y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!